¿Estás demente, cabo? ¡No hay cura conocida para el zombiismo crónico! A no ser que... si capturamos a Skipper Zombie, podríamos buscar una cura. ¿Y cómo hacemos eso? Con una agonizante serie de dolorosas pruebas en todas las partes del cuerpo de Skipper. ¿Pero ese dolor no será... doloroso? ¡No! ¡No para un zombie! ¡Ah! ¡Qué lleno de nubes! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Está escapando! ¡Sí! ¡Sobre el muchacho! ¡Puede que no siente nada! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Esta vez no tengan piedad! Rico, desconecta tu conciencia y sentido de la decencia. Estamos tomando en cañón ¡Esperen! 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 ¡El zombie puede hablar! No, soy un zombie Pero, la infección Escuchamos al doctor decir... ¿A quién le van a creer? A un hombre que estudió medicina o a su propio oficial al mando ¿Crees que sea posible? ¿Cómo podríamos asegurarnos? ¡Ay, Rico! La Sierra es tu solución para todo ¡Muchachos! ¡Amigos! ¡Hermanos en blanco y negro! ¡Mírenme! Lo único que tengo es un alarrota Y estoy seguro de que eso no es contagioso Entonces, ¿por qué nos perseguías? Porque da más comezón que los polvos pica-pica ¡Rico! ¡Maniobras de rascado! ¡Rápido! ¡No, Rico! ¡Olvídalo, zombie! ¡Cuidado animal! Está bien Me equivoqué al decir que un alarrota no era contagiosa Pero sí les dije que no era un zombie ¡No, Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.